Hola a todos, vamos a ver un problema que es intimidante de apariencia, pero ya veréis que es bastante más sencillo lo que parece. Tenemos dos poleas, esta polea está conectada a un eje fijo que pasa por su centro, está conectada a esta pared, y luego aquí tenemos otra polea chiquitita, esta no tiene masa, es muy pequeña, y un yoyo, y el yoyo tiene una cuerda enrollada, que no se ve, pero bueno, se supone, y esa cuerda también pasa por la primera polea. Entonces, como veis, lo que le pasa a esta polea afecta a la otra. Entonces vamos a ver dos situaciones distintas. En el primer apartado nos dicen una cosa muy curiosa. Fijaos, imaginaos que esta polea estuviese quieta, que esto simplemente estuviese aquí clavado. Bueno, pues esto sería un yoyo de toda la vida, esto iría desenrollándose, de hecho giraría cada vez más rápido, tendría una aceleración angular constante porque las fuerzas que tiran de ellas, en realidad es el peso, es constante, pero su velocidad angular iría aumentando. Pero lo que nos dicen en este apartado es, vale, conectamos un motor a este otro yoyo de tal manera que enrollamos esta cuerda lo suficientemente rápido para compensar ese movimiento de caída. Es decir, aunque este yoyo se va a ir desenrollando, su centro de masa se va a mantener quieto. Así que el primer apartado nos está pidiendo cuánto vale alfa 1 para que el yoyo, que es esta polea 2, permanezca en su posición. Fijaos que permanecer en su posición lo que quiere decir es que el centro de masas no se mueve. De acuerdo, así que si estaba en reposo al principio del problema, seguirá siempre en reposo. Y eso para nosotros significa que su aceleración angular, perdón, que la aceleración del centro de masas de 2 es 0. De acuerdo, bien, así que vamos a hacer un plan. Yo quiero calcular una aceleración. A mí la palabra aceleración me suena a la ley de Newton. Así que voy a intentar escribir las ecuaciones de Newton para estos dos objetos y tratar de imponer esta condición en algún momento. Así que vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer en todo problema de mecánica, sí o sí, es dibujar los DCLs. En este caso... Vamos a limpiar un poco. En este caso, el DCL de esta polea es muy sencillito. Vale, tenemos la polea 1. Aquí tendremos una serie de reacciones en el eje y el peso, ¿vale? Pero no nos interesan. La única fuerza que voy a pintar, ¿vale? Porque es la única que me interesa, va a ser esa tensión, ¿vale? Fijaos que esta polea chiquitita de ese punto P no tiene masa. Luego la tensión a los dos lados de la cuerda va a ser la misma. Vale. Y vamos con la otra polea. Este es 1, recordad. Y esta es la polea 2, que es un poquito más grande. Como digo, como esta polea en el punto P no tiene masa, pues esta tensión va a ser la misma. La pinto del mismo color porque es una fuerza interna. Y luego vamos a tener simplemente el peso aplicado en su centro de masas. Así que fijaos que el diagrama del cuerpo libre es más sencillo, ¿vale? Como digo, en realidad, este no nos interesa para nada porque hay más cosas aquí aplicadas. Las voy a dibujar, ¿vale? Para que no se diga. Pero bueno, por un lado tenemos el torque que hace el motor, ¿vale? Que eso no sabemos ni cómo dibujarlo. Luego tenemos su peso, pero también tendremos unas reacciones en el eje, ¿vale? Que es la que le mantienen atado a ese punto. Así que, como digo, este objeto no nos va a preocupar y nos vamos a concentrar de momento en este otro, ¿de acuerdo? Bien, siempre que hacemos un problema de la ley de Newton, lo que tenemos que hacer es darle, elegir unos ejes, mejor dicho, y luego darle un sentido, ¿vale? En este caso parece que lo más natural es elegir el sentido positivo de las sillas hacia abajo. Si esto se desenrolla, lo va a hacer en este sentido, así que este va a ser alfa 2. Y fijaos que alfa 1 ya me viene dado porque digo este es el efecto del motor y no de la cuerda, ¿vale? Bien, pues ya tenemos esa primera parte. Como no vamos a hacer nada de energía de momento, no clasifico las fuerzas, y vamos con la segunda parte, que es la ley de Newton. Como digo, para el objeto 1 no voy a hacer nada porque tendría que incluir ese torque del motor. Un problema auxiliar que se me está ocurriendo, un apartado a 2, sería que nos preguntasen, por ejemplo, cuál es el torque del motor. ¿Vale? Eso es una pregunta interesante, pero bueno, la dejamos para otro día. Así que me concentro en el objeto 2. ¿Vale? Como el eje, el punto este en principio podría moverse, ¿vale? Si es un problema de eje móvil, tengo que escribir las ecuaciones de traslación del centro de masas y las ecuaciones de rotación. En este caso solo hay traslación en una dirección, así que veis que este diagrama del cuerpo libre se traduce en una ecuación muy sencilla, y es M2G menos C igual a M2 por A2. Y os recuerdo que para el sólido rígido esto es la aceleración del centro de masas. Bien, y luego tenemos las ecuaciones de Newton de la rotación. ¿Vale? En este caso, fijaos que tenemos dos fuerzas. Como es eje móvil, yo lo que quiero es calcular los torques con respecto al centro de masas. Como el peso está aplicado sobre el centro de masas, no hace torque, luego lo único que hace torque es la tensión. Fijaos que si yo agarro de aquí el centro y tiro con esta cuerda hacia arriba, crearía un movimiento en este sentido, que es precisamente el sentido que le hemos dado de rotación a esta polea. Así que este hace torque positivo, y tendremos por tanto que T por la distancia al centro de masas, que es el radio R2 de esta polea, por el seno del ángulo que forman esta dirección y esa fuerza, que es 90 grados, será igual al momento de inercia con respecto al centro de masas, que nos lo dan aquí, para un disco en general será un medio de su masa por su radio al cuadrado, por la aceleración de ese objeto. Bien, como nosotros lo que queremos es mantener este yo-yo suspendido en el aire, eso es lo que significa, como hemos dicho, que esta aceleración es cero. Así que esta ecuación se reduce y nos queda simplemente que M2G menos T es igual a cero. Y por otro lado, esta ecuación nos dice que T por R2 es un medio de M2 por R2 al cuadrado por alfa 2. Bien, vamos a contar ecuaciones incógnitas, no sabemos cuánto vale la tensión, no sabemos cuánto vale alfa 2, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, pero por desgracia no tenemos ninguna de las incógnitas que nos interesa. Fijaos que lo que nos interesa es calcular alfa 1. Así que bien, en principio podríamos resolver este sistema, que veis que es muy sencillito, de aquí sacaríamos la tensión y metiendo aquí la tensión, que por cierto, fijaos que podemos simplificar este R2 con este, metiendo aquí la tensión sacaríamos alfa 2, pero seguimos sin noticias de alfa 1. ¿Dónde más podemos buscar ecuaciones? Bueno, pues fijaos que normalmente cuando tenemos un problema de mecánica nos preguntamos qué pasa con el rozamiento, pero aquí no tiene sentido porque no hay un objeto sobre todo deslizando. A veces invocamos al trabajo de alergia, pero eso normalmente nos interesa cuando queremos calcular energías cinéticas o velocidades o trabajos. En este caso, tampoco nos interesa mucho la cantidad de movimiento porque tenemos fuerzas externas en todas las direcciones, así que lo único que nos queda es analizar qué pasa con las ligaduras y qué pasa con la cinemática. En este caso, fijaos que tenemos una cuerda y cada vez que tenemos una cuerda tenemos que utilizar sí o sí la condición de la ligadura. Fijaos que la cuerda, la voy a pintar aquí en naranja, lo que nos impone es una restricción. ¿De acuerdo? ¿Cuál es esa restricción? Bueno, pues todos los puntos conectados a esa cuerda tienen la misma velocidad y la misma aceleración tangencial. Así que si yo a este punto de aquí le llamo P, lo que nos dice la cuerda, lo que nos dice la ligadura, es que la aceleración tangencial del punto P será igual a la aceleración, perdón, P no le voy a llamar para no confundirlo con este otro punto. Vamos a llamarle, por ejemplo, A y a este punto de aquí B. Así que, perdonad, la aceleración tangencial de A será igual a la aceleración tangencial de todos los puntos de la cuerda, en particular la aceleración tangencial de B. Bien, nos hemos quedado como estábamos porque hemos tenido que invocar dos nuevos puntos que no nos interesaban, pero ahora es donde viene la cinemática del sólido rígido. Y con el sólido rígido solo tenemos una ecuación cinemática para la aceleración, que nos dice, si tú me das dos puntos A y B, vamos a llamarle en este caso 1 y 2, bueno, pues yo puedo relacionar como la aceleración angular es igual para todos los puntos con el vector que conecta esos dos puntos si yo conociese en cada instante cuánto vale la aceleración angular y la velocidad angular, ¿vale? Pero en este caso todo es mucho más sencillo porque fijaos que este punto, el centro de esta polea es un eje fijo, ¿vale? Así que esto es un centro instantáneo de rotación. De hecho, ni instantáneo ni nada, es un centro de rotación puro y duro. Y este punto A, ¿vale? Fijaos que este se está moviendo, pero como estamos manteniendo esta polea suspendida en el aire, ¿vale? Este punto también es un centro instantáneo de rotación. Así que, en principio, podemos relacionar la aceleración del punto A con la aceleración del centro de masas, ¿de acuerdo? Y fijaos que esta valía cero, luego esta aceleración será simplemente alfa 2 por r, ¿vale? Porque este punto, como digo, es un cir, porque estamos manteniendo en suspensión el centro de masas de ese objeto, y este, en relación con este otro, pues, perdón, r no, r1, y este otro, el punto B con respecto al centro de esa polea, pues tendrá una aceleración alfa 1 por la distancia al cir, que en este caso será r1, ¿vale? Así que ya tenemos una ecuación en la que aparece alfa 1 que va a depender de alfa 2, pero alfa 2 lo podemos sacar de aquí. Así que recopilamos y nuestro sistema de ecuaciones será t igual a m2g, t igual a un medio de m2r2 por alfa 2 y ahora alfa 1r1 igual a alfa 2 por r2, ¿vale? Y con esto ya tendríamos nuestro sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Metemos números y resolvemos y nos queda t1 igual a 20 newton alfa 1 igual a 20 radianes por segundo al cuadrado y alfa 2, que fijaos que como tiene un radio más grande, ¿vale? pues tiene que ser más pequeño. En este caso, como el radio es el doble, pues la aceleración angular es la mitad. 10 radianes por segundo al cuadrado. Y con esto habríamos terminado nuestro primer apartado, ¿vale? Así que fijaos, el problema era difícil, ¿vale? Pero toda la clave, todo el truquillo digamos era darse cuenta de que estar en el aire suspendido significa que la aceleración del centro de masas es cero. Vamos con el siguiente apartado. Vamos a llevarnos la otra hoja.